buenos días y buenos días pero de verdad de verdad ayer nos acostamos con la noticia de que somos 10.000 10.000 bueno es que es una pasada me parece que como que tu cerebro no llega a asimilar sois 10.000 somos un montón y hace tres meses que abrimos el canal muchas gracias o sea en la misma semana en la misma semana me dicen que héctor no tiene nada cerebral nos dan los resultados y están perfectos me hago un tatuaje y ahora nos acostamos con que somos 10.000 y voy y me corto el pelo ah habéis visto me he cortado el pelo no lo habéis notado de delante no me lo he dejado no me ha dejado mucha diferencia vale porque me gusta me gusta verme pelo en la cara pero por detrás me pega un rapado mira se ve yo creo que sí me ha dejado súper súper peladito de aquí atrás me parece súper cómodo os gusta ya me ha aficionado el pelo corto ella pero me ha aficionado tanto tanto que es que en cuanto que me crece me veo súper mal y como que se me empieza a meter por aquí y ya como que me agobio y me reclaman por aquí uno que hace comiéndose ese bocata oye dónde está el jamón a ver qué les ibas a decir hola muchas gracias hay muchas gracias claro es que él también nos da las gracias y lo cierto es que he de decir que tenemos mucha suerte y ya no solamente por la cantidad de suscriptores que oye que 10.000 están muy 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 bien pero si no por la calidad porque es que no dudáis ni un momento en darle like no dudáis ni un momento de no pues me ha gustado este vídeo me voy a suscribir pues no dudáis en mandar un mensaje de apoyo en mandar una felicitación pues fijaos incluso yo dando las gracias me las habéis dado vosotras a mí y cosa que es que o sea me ha llegado muchísimo porque digo de verdad que es que tengo tanto que agradeceros que jamás me ocurriría que vosotras me tuvierais que dar ningún tipo de gracias a mí entonces considero que hemos tenido mucha mucha suerte en cuanto a los suscriptores porque sois de verdad muy fieles vamos más majas que las pesetas vaya y no solamente eso sino que a medida que va creciendo el canal que la verdad es que ha sido muy poquito de tiempo pues resulta que hemos ido llegando a un montón de países méxico un montón de gente que nos escribe de méxico que son amor o sea argentina chile colombia eeuu uruguay en fin se me ocurren un montón de países y no solamente eso sino la posibilidad de haber llegado hasta tan lejos y ya no solamente el haber llegado hasta tan lejos sino recibir cariño desde tan lejos o sea para nosotros de verdad que es que está siendo súper bonito para que os voy a decir otra cosa está siendo muy muy bonito así que nos hemos preparado un vídeo sebas y yo no es el que os comenté el otro día el del otro día ya os avisaré porque es bonito 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 pero sabéis lo que hemos hecho hemos hecho un recopilatorio de estos tres mesecitos y pico que lleva el canal porque aunque sean tres mesecitos hemos vivido tantas cosas que creemos que puede quedar bonito y pues nada por último daros las gracias por estar ahí y deciros que seguimos que seguimos con un montón un montón de vídeos y que nos habéis dado una fuerza increíble para seguir con esto así que millones millones de gracias y 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 5, 6, 7, 8, dance the night away I am ready for that heartbreak, that's usually how it goes I have done a billion mistakes before Maybe I am going crazy Say you feel the same, now that we dancing I'm taking my chances, I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you while you're on the floor 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak, I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you while you're on the floor 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak? I missed you, give me that kiss now I just wanna hold you close to me I really like you, do you like me? Don't you wanna see what this could be? I am ready for that heartbreak, that's usually how it goes I have done a billion mistakes before Maybe I am going crazy Say you feel the same, now that we dancing I'm taking my chances, I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you while you're on the floor 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you while you're on the floor 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak Ooh baby, I am ready for that heartbreak Ooh baby, I am ready for that heartbreak Heartbreak, heartbreak, heartbreak Heartbreak, mmm Where you go? I follow Let's go out and dance the night away I am ready for that heartbreak, that's usually how it goes I have done a billion mistakes before Maybe I am going crazy Say you feel the same, now that we dancing I'm taking my chances, I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you while you're on the floor 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you while you're on the floor 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak 3, 4, OS ait 2, 3, 5, 2, 3, 3, 1 2, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7